Cruz Roja Nicaragüense realizó el lanzamiento del plan verano. En esta Semana Santa desplazarán más de 2.000 voluntarios. Sin embargo, el costo para este servicio requieren de 6 millones de córdobas, con el cual cubren todos los gastos operativos que conlleva la ejecución de dicho plan y apenas cuentan con el 40%. Y vamos a estar ubicados en 95 balnearios a nivel nacional, en 142 puestos de playa. Durante toda la Semana Mayor, el desplazamiento de nuestro personal en Managua y las demás filiales hacia los balnearios se va a realizar a partir del Jueves Santo hasta el Domingo de Gloria. Y vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los servicios que se van a realizar van a ser todo en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional, las filiales departamentales y municipales, los tres programas voluntarios, juventud, socorristas y damas voluntarias, y por supuesto nuestro personal integrante o permanente de Cruz Roja Nicaragüense. En la capital vamos a estar ubicados también en 5 puntos estratégicos de carretera para atender las emergencias que se puedan presentar durante la movilización a las playas. Al mismo tiempo también vamos a dar cobertura a las actividades religiosas que se celebran durante esta semana, reforzando a la vez todo nuestro plan prehospitalario que se pueda tener durante esta semana. Asimismo, brindaron algunas recomendaciones que deben de tomar en cuenta los veraneantes. Quiero hacer un llamado a todas las empresas, instituciones y población en general para que se sumen a nuestro plan verano 2022 para que juntos salvemos vidas. Y si no han donado, pues aún están a tiempo de acercarse aquí a la Cruz Roja Nicaragüense y hacer su donación. Quiero hacer un llamado a toda la población a tomar todas las medidas de prevención, de precaución para el cuidado de la vida y el cuidado de las familias. Primeramente, vigilar siempre a los niños y a las niñas cuando están en las costas. Nunca dejarlos solos, siempre tienen que estar al cuidado de un adulto. No introducirse al agua en estado de ebriedad. Al ingerir alimentos, esperar por lo menos dos horas para nuevamente entrar al agua. No realizar clavado en zonas que no conozcamos. Identificar siempre las rutas de acceso para cualquier emergencia. Datos de dicha institución, el año pasado realizaron 396 rescates con vidas, entre otras atenciones. Noticias 12, Darlen Tellez.